Atención, atención amigos, escucha esta grande melodía, yo sé que llegará a tu corazón. Nuevamente, en la dulce voz de Yobanita del Sur. Para nuestros amigos de Bolivia, nuestros hermanos de Chile. Si te hubiera conocido antes, antes de que sean prohibidos, nos amaríamos por siempre, sin escondernos de la gente. Si te hubiera conocido antes, antes de que sean prohibidos, nos amaríamos por siempre, sin escondernos de la gente. Prefiero peor de todos los castigos, a que me obliguen a dejarte. Todo mi cariño ya te pertenece, no podría olvidarte. Prefiero peor de todos los castigos, a que me obliguen a dejarte. Todo mi cariño ya te pertenece, no podría olvidarte. Si me enseñaste a quererte, si me enseñaste a amarte, ahora enséñame a olvidarte. ¡Ay amor ajeno! ¿Qué le vamos a hacer? Si te hubiera conocido antes, hubiera sido diferente. Si te hubiera conocido antes, antes de que sean prohibidos, nos amaríamos por siempre, sin escondernos de la gente. Si te hubiera conocido antes, antes de que sean prohibidos, nos amaríamos por siempre, sin escondernos de la gente. Prefiero peor de todos los castigos, a que me obliguen a dejarte. Todo mi cariño ya te pertenece, no podría olvidarte. Prefiero peor de todos los castigos, a que me obliguen a dejarte. Todo mi cariño ya te pertenece, no podría olvidarte. ¡Seguimos avanzando! ¡Seguimos avanzando! ¡Los amigos del Centro y la Armónica Artística! ¡El Verde de la Flor Ángulo! ¡Vamos bailando! Prefiero peor de todos los castigos, a que me obliguen a dejarte. Todo mi cariño ya te pertenece, no podría olvidarte. Prefiero peor de todos los castigos, a que me obliguen a dejarte. Todo mi cariño ya te pertenece, no podría olvidarte. ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡El profesor! ¡Robert Roque! ¡Y los amigos! ¡Mario Poma! ¡Viva Remos! ¡Abrancito Coca! ¡Hugo Rodríguez! ¡Azucenita! ¡Del amor! ¡Vamos bailando, gozando, con ganas, con ganas! Ese pasito Y aquí para ya Como bailan los chicos Los chicos acrobáticos del escenario